Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a hablaros un poco sobre el termostato de la lavadora, con más concretamente los termostatos de las lavadoras antiguas electromecánicas. Los mismos son los encargados de seleccionar mediante el botón que tenemos externamente en la máquina, en el frontal de la misma, la temperatura a la que queremos que nuestra máquina lave. El termostato se compone de los siguientes elementos. En este caso tenemos la caja del termostato, tenemos una serie de cableados que serían el cable de toma de tierra, el amarillo y verde, tenemos tres cableados que a posteriori veremos que son sencillamente un contacto conmutado, tenemos un común, una salida 1, una salida siempre cerrada y una salida siempre abierta. En el momento de que salta el termostato, el común cambia entre la salida normalmente cerrada, conmuta a la normalmente abierta, o sea, hace un cambio de circuito, lo que sería un conmutador habitual de los que utilizamos para el encendido de luces. Pero bueno, ahora lo veremos con el polímetro y quedará más claro. Del termostato sale una especie de cable o tubo que va a través del cableado de la máquina hacia la parte inferior. Esto no es un cable, esto es un tubo hueco y en el mismo el termostato lleva un gas precargado. Este gas lo que hace es que en el bulbo que está situado en la parte inferior de la máquina, ahora lo veremos, tenemos el cableado, a través del mismo va este tubo que hemos mencionado y llega hasta el bulbo de la parte inferior de la máquina. Ese bulbo o sonda de temperatura sería esta. A la misma llega el tubo que hemos visto y en dicho bulbo vemos que tenemos dos tubitos, pero bueno, eso realmente a nosotros no nos incumbe demasiado. Esta pieza la encontraremos en la parte inferior de la máquina, junto a esta otra, y situados muy cerca, a unos centímetros, de donde estaría la resistencia. Nosotros vemos exteriormente esta parte de la resistencia, la parte interna no la veremos. Está situada en la parte inferior de la máquina, en la parte baja del tambor. El termostato de trabajo, que sería este, con su bulbo, tiene situado al lado un termostato de seguridad, que sería este otro. Por si fallase el termostato de trabajo, nos cortase por sobretemperatura el termostato de seguridad y no tuviéramos ningún accidente en nuestra máquina, es decir, no tuviéramos una sobretemperatura. Vamos a comprobar el termostato y a ver si consigo que aclaremos un poco más el tema. Centro la cámara y vamos a ir. Hoy, como veis, no tengo nadie que me eche una mano con el tema de control de cámara. Vamos a poner nuestro polímetro en la escala de ohmios o de pitido. Y, antes de nada, antes de comprobar nuestro termostato, lo primero que haremos será, en todos ellos, ya sea este o cualquier otro modelo más sencillo o más complicado, el marcar los terminales antes de soltar nada. Recordad que siempre antes de soltar nada, debemos marcar los terminales. dónde va cada cosa para luego volver a conectar cada cosa en su lugar. Este es un tema que muchas veces se pasa por alto, lo tenemos todo desconectado y, una vez desconectado, cuando lo vamos a querer recomponer, no hay forma de saber dónde iba cada terminal. Es una cosa que ha pasado bastantes veces y, si podemos evitarla, muchísimo mejor. Ya tenemos. A lo mejor he dicho, muchísimo mejor, no. Muchísimos problemas que os vais a evitar, vamos. Ya que, a posteriori, recomponer como iban los cableados suele ser bastante complicado. La masa no nos hace falta, la vamos a desconectar también y vamos a dejar el termostato pelado. Comprobaremos primeramente el polímetro. Vemos que el mismo tiene continuidad. Ahora vemos un poquito la cámara, que veis la pantalla y vamos a comprobar cuál es el común y cuáles son los conmutados. Aquí ya tenemos un circuito cerrado. Comprobamos aquí, es normal que no tenga nada y estos dos es normal que no tengan nada. Vale. Volvemos al primero. Vamos a mover nuestro termostato hasta que oigamos el click. Ahí ha sonado. Comprobamos que el circuito que antes teníamos cerrado ahora está abierto, como veis, y comprobamos el otro terminal. Vemos que el circuito ahora está cerrado. Lo que antes era un circuito cerrado entre aquí y aquí pasa a ser un conmutado, un circuito cerrado entre aquí y aquí ahora. Volvemos atrás y conmuta. A la hora de comprobar el termostato, uno de los síntomas primeros de que puede estar bien el mismo es que cuando movemos la rueda oigamos el click. Como veis, en este estamos oyendo el click, lo primero. Lo segundo, comprobaremos el circuito eléctrico, como hemos hecho. Que veamos que cuando nosotros lo movemos, conmuta. Lo dejamos ahí. Y una tercera prueba que podemos hacer es comprobar el termostato con temperatura. Vamos a proceder a calentar el bulbo y veremos si salta el mismo o no salta. pondremos el polímetro por aquí que se pueda ver y para calentar el bulbo lo que hacemos es lo tendremos en la parte inferior de la máquina. Parece que va pegado el mismo pero realmente lo que va pegado es la goma al tambor de la máquina, a la parte inferior. Lo que haríamos sería con unas tenazas hacer un poco de fuerza y extraer el bulbo. Esta parte nos quedaría pegada al tambor de la máquina, a la parte inferior. Es una goma que va embutida en el tambor y así al mismo tiempo va pegada y nos permite extraer el bulbo del termostato. Vamos a calentar el mismo y veremos si conmuta. Parece que este hay que calentarlo en exceso porque no conmuta. Y inicialmente no hemos tenido suerte. Después de calentar y recalentar el termostato el mismo no ha sonado y no ha conmutado. Lo he comprobado varias veces. Vamos a volver a calentar a ver si hubiera suerte. y parece ser que el mismo se resiste a realizar la conmutación según temperatura. Voy a enfriarlo con un trapo humedecido y a ver si consigo que el mismo conmute. Ahora se ha resistido bastante como habéis visto pudiera ser que este termostato inicialmente estuviese mal o que la prueba sencillamente la hemos realizado mal. Ante la duda en lugar de utilizar mechero ya que vemos que no podemos calentar adecuadamente el termostato lo suyo sería introducir el mismo en agua caliente o aplicarle un secador de pelo al mismo para calentarlo más adecuadamente. Son métodos que podéis utilizar. Como habéis visto el del mechero es un método que se puede usar pero no es el más eficaz ni el más recomendable. Lo dicho para ver si el mismo conmuta podemos aplicarle un secador de pelo y veremos si realiza la conmutación o no. Puede ser que el termostato esté destarado o sea que el mismo tenga desplazado el punto donde realiza la conmutación lo tenga averiado. Entonces en lugar de saltar por ejemplo a 60 grados o a 50 como debería saltar pues esté saltando a 80 o esté saltando a 25 eso ya es un tema que se debería medir con termómetro. Para realizar este tipo de comprobación una primera prueba la podéis realizar tal como he dicho oyendo el sonido una segunda prueba la realizaríamos midiendo los contactos eléctricos la tercera prueba sería aplicando temperatura mediante un mechero o un secador de pelo al bulbo del termostato y la cuarta prueba ya sería comprobar si el mismo realmente está saltando adecuadamente está saltando en el punto donde corresponde saltar donde corresponde conmutar. Ya digo que puede ser que lo coloquemos a 50 grados si realmente esté saltando a 80 por lo tanto el mismo estaría mal ahora hay que cambiar el termostato o esté saltando con mucha menos temperatura o ni siquiera esté saltando o se quede cortocircuitado internamente todas estas posibilidades existen pero bueno el cometido del vídeo era mostraros inicialmente cómo se puede comprobar básicamente un termostato y que tuvieras una idea o una pequeña mención de cómo se puede realizar esta prueba luego ya con cada termostato de cada máquina ya hay que investigar un poco más a ver cómo funcionan y cómo se puede comprobar los mismos pues nada espero que el vídeo os haya dado una pequeña idea sobre cómo comprobar los termostatos que os puede ser la ayuda y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo que sigáis